Él tiene celo por mí Su amor es un huracán Yo albolsoé Doblándome bajo el peso de su viento y trasga Y así de repente Ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, Él nos ama, oh Quanto Él nos ama Él nos ama, oh Él tiene celo por mí Su amor es un huracán Yo albolsoé Doblándome bajo el peso de su viento y gracia Y así de repente Ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, Él nos ama, oh Quanto Él nos ama Él nos ama, oh Él nos ama, oh Cuando Él nos ama Él nos ama, oh Él nos ama cuando Él nos ama Él nos ama, oh Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia nos trae retención Si esa gracia es un mar, nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir en la mente Cuando pienso es como Nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuanto Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuanto Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama